Buenos días, buenos días. Hola, estamos en Instagram a esta hora de la mañana para compartir con ustedes algunas de las noticias con las que amanecemos en los medios de comunicación escritos. Saludos a los amigos que nos están o que se están activando en Instagram en este preciso momento. Vamos a ver, por acá está Vicente, está Grúas, VIP, está Milcar también, se está sumando Cari Maciel, Kenito, Tiago, también Rebeca, saludos Rebeca, Moisés, saludos cordiales. Oye, cuénteme, ¿cómo está el tranque? A ver, ahora ustedes me informan a mí qué es lo que está pasando a esta hora. Son exactamente la hora correcta, las 6 y 5 minutos de la mañana. Buenos días, Erquede, dice la cuenta. Vamos a ver, saludos, Tiago, vamos a ver qué está pasando, díganme ustedes. Desde las calles de Panamá, ¿cómo está la situación en este momento? Los que vienen desde el sector oeste hacia la ciudad capital y desde el sector oeste hacia la ciudad capital. Saludos en Chiriquí, Amanialesca, dice aquí. Yo leo lo que dice ahí, así que me perdonan a veces. Mario Alvarado, porque cada quien le pone el nombre a la cuenta, a veces en siglas, a veces corto. Hola, saludos desde la Arena de Chitré. Oye, Melba, saludos. Dice Ligda Melba, debe ser Melba. Así que en la Arena de Chitré, saludos a los amigos allá. Riquísimo a esta hora comerse un pancito de la Arena de Chitré. En Arraiján, caos, dice Iván. Por acá, saludos de Chiriquí. También saludos por acá para Héctor Moreno. También Eduardo Morán. Puente de las Américas, el tráfico lento. Me están informando. Gracias por la información. Saludos, Esther. Hola Álvaro, la corregiduría de Barrio Balboa. Están en amiguismo con los casos. ¿Qué será? Hola, buenos días. El Iburo. También por acá. Amanialesca, lo dijo bien. Bien, saludos. ¿Qué ha sabido de la Beca Universal? Bueno. Lo mismo que usted, absolutamente nada. Son unos perfectos mentirosos estos señores del Ifaru, que se atrevieron a ir a los medios de comunicación a anunciar algo que no era cierto. Mentirosos. ¿Cómo le puede creer uno a este gobierno algo, si todo lo que dicen es mentira tras mentira? Saludos desde Pacora. Por acá, hola Héctor Moreno. Jesús Bonilla se unió. También por acá, Villarreal, Yarquelis. También saludos hasta la Colorado de Santiago de Veraguas, de parte de Chino. Oye, buenos días a Iris, que nos está sintonizando. También Tami, Dorita. Oye, ustedes se levantan temprano. Dice por acá, Superrebé. ¿Eso qué significa? No tengo la... Yo todavía no me inscrito ni pretendo inscribirme en ningún partido político. Si usted tiene alguna prueba de que yo soy miembro de un partido político, tráigala. Tráigala y preséntela. O que yo me haya inscrito alguna vez en un partido político en 51 años de vida. A la gente le gusta hablar tonterías. Pero bueno. Barrio Balboa, la chorrera, saludos cordiales, bendiciones a todos. Hola, saludos desde Tampa, Florida. Dorita, un placer saludarte, Dorita, a esta hora de la mañana. Por acá, Willish. También por acá, Anairobis. Saludos especiales también. Así que, por acá dice, soy barbudo. Se unió. Vamos a saludar acá también. Yo le pongo la manito también a la gente por acá. Jennifer. Oye, pero vamos a ver qué dicen las noticias de esta mañana, ¿les parece? Son las 6 y 8 minutos. 6 y 8 minutos. Miren esto. Acá, Filiberto. Saludos, Filiberto. Dice, 3.4 millones en subsidio para jamones. Eso es lo que nos está costando a todos. A gracias, Héctor. Mi cumpleaños, ¿sí? Va a ser el 18 de enero la fiesta típica de cumpleaños. Como lo hacíamos antes allá en el Cosita Buena. Esta vez con cantadera entre Tano, Lili y Miguelito Rivera. Tano Mojica, Lili Samaniego, Miguelito Rivera. Todos juntos con la guitarra de Sergio Cortés. Tendremos también a Raúl Mendoza, el violín de José Augusto Brose. Y en la noche tendremos la participación de Alfredo Feyo Escudero, interpretando sus temas musicales en Los Boillos Alegres, en la Transísmica. Así que prepárense, ya los boletos están de venta en los restaurantes Culantro de Transísmica y de la 12 de octubre. Imagínense ustedes que ya se están vendiendo los boletos, ya hay gente comprando boletos. Así que, para que ustedes sepan. Por acá, 3.4 millones en subsidio para jamones. Escuchen la noticia. Dice que de los 5.4 millones que desembolsó el Instituto de Mercadeo Agropecuario IMA para la compra de 260.000 jamones para abastecer sus ferias navideñas, el gobierno subsidiará 3.4 millones. Los 2 millones restantes lo recupera por la venta de 8 dólares al consumidor. ¿Qué les parece? Nosotros estamos subsidiando 3.4 millones de dólares en jamones y 2 millones está pagando el pueblo. O sea que nosotros estamos pagando más del 50% de los millones de dólares que cuestan estos jamones. El IMA adquirió 180.000 jamones de producción local a 22 dólares por unidad, mientras que los 80.000 jamones importados los pagó a 19 dólares. O sea, estamos encima de todo, estamos importando 80.000 jamones para vender aquí en Panamá, habiendo tantos productores de cerdo en Panamá. ¿Qué les parece, señoras y señores? ¿Hasta dónde está llegando este gobierno que le importa un comino con la producción nacional, que le importa un bledo con los productores nacionales, comprar jamón importado, en vez de adquirir toda la cantidad de jamones que se necesitan en el mercado panameño, si es que lo querían hacer? Saludos de Nueva York a Gladys García. Dice, la compra del producto extranjero generó el rechazo de los porcinocultores del país, quienes alegan que la falta de una coordinación temprana de Lima trae como consecuencia que todos los años se tenga que importar para abastecer las ferias navideñas estatales. Los productores recomiendan abrir una convocatoria para compra a más tardar en abril de cada año y no en septiembre, como se acostumbra, manifestó Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá. Claro que lo hacen en septiembre, señores, porque ellos saben que si lo hacen más temprano, no van a poder traer el jamón de afuera donde está el negociazo que hacen, ayudando a los comerciantes, a los importadores y ayudándose ellos mismos en el negocio. Entonces lo que hacen precisamente es tratar de llevarlo lo más cerca posible a la fecha para impedirle a los productores nacionales que participen de la venta de estos jamones. Pero miren ustedes, les repito, 5.4 millones de dólares nos estamos gastando los panameños en estos jamones y el gobierno solo recupera 2 millones, los 3.4 millones restantes lo estamos pagando todos los panameños. Yo le pregunto a usted, amigo, usted está pagando ese jamón, usted tiene acceso a ese jamón, usted ha comprado un jamón de esos que estaba vendiendo el Instituto de Mercado de Agropecuario y me pregunto, dicho sea de paso, ¿cuántas personas estarán comprando 5, 10, 15 jamones para revender en el mercado entre los vecinos y en los barrios y en las comunidades donde viven? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es lo que yo vengo cuestionando. Esto no tiene ningún sentido, señoras y señores. No tiene ningún sentido. Aquí se está jugando con la pobreza del panameño y con el juegavivo del panameño y aquí hay un sector del gobierno que se está, ustedes lo saben perfectamente, llenando los bolsillos o de empresarios. Saludos a la gente en Tresquebradas de Los Santos. Allá está Jorge Villarreal, me escribe en este momento. Así que ya ustedes saben, en Bocas del Toro, saludos, dices así, claro que sí, que es así. Aquí, acá dice que, vamos a ver, miren lo que dicen expresidentes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El Consejo de Expresidentes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá coincidió en que el país vive momentos preocupantes que requieren de acciones puntuales. A esta conclusión llegó el Consejo de Expresidentes de la Cámara de Comercio luego de una reunión este lunes 10 de diciembre con el actual presidente del gremio empresarial, Gabriel Barletta, y su comité ejecutivo. El objetivo de esta reunión fue analizar los últimos acontecimientos nacionales. También, amigos y amigas de Instagram, se decidió la conformación de una comisión de expresidentes que proponga y ejecute acciones particulares a favor del rescate institucional del país. En el encuentro, el expresidente Jorge García y Casa propuso la creación de una comisión que evaluará próximas acciones puntuales que busquen el rescate institucional del sistema democrático como base del sistema económico de libre mercado. Eso lo vengo yo diciendo hace rato. La situación del país cada día es peor. Y nosotros lo dijimos en reiteradas ocasiones, a tal grado que cuestionamos en su momento cuando el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, dijo que el país estaba volando porque había ido al charro mexicano y estaba lleno el restaurante. Y nosotros en su momento dijimos, no puede ser que un ministro de Estado esté considerando que la economía del país está en buenas condiciones porque un restaurante al que él va y al que no va la mayoría de los panameños esté lleno. Y hoy ahí están las consecuencias de lo que está pasando, señoras y señores. Cada día más desempleo, cada día más locales comerciales cerrados, cada día más empresas en estado crítico y cada día la situación económica más deprimida en este país. Pero bueno, señor presidente, el fin de semana decidió que él se iba para Marruecos, que él anda por allá paseando con la vicepresidenta, firmando un acuerdo que no consultó con nadie y que tiene que ver con temas migratorios y que ojalá no vaya a representarnos a los panameños. Más descontrol en materia migratoria en este país. Por acá, otra noticia. Miren esto, miren esto. Miren cómo está la justicia. Les voy a dar dos noticias aquí. La primera, eximen a Ferrufino en proceso donde se investigaba planqueo de capitales. Dice que el juzgado primero penal dictó un sobreseguimiento definitivo a favor del exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, por el caso que se le seguía por parte del Ministerio Público por la presunta Comisión de Delitos de Blanqueo de Capitales. La medida también favorece a su esposa, al igual que a Marta Herrera y Miguel Herrera, otro de los procesados en esta causa, ha quedado rentería. Jueza del proceso ordenó, además, el levantamiento de medidas cautelares que mantenía Bayarino de Ferrufino, o sea, la esposa. La decisión se conoce siete meses y veintitrés días después de que se realizara la audiencia preliminar del caso. En esta ocasión, la fiscal séptima anticorrupción, Leida Sáenz, aseguró que el exministro Ferrufino efectuó múltiples transacciones bancarias para ocultar los mecanismos bajo los cuales adquirió al menos cuatro propiedades. ¿Qué les parece, señoras y señores? Y, bueno, no ha pasado nada. Aquí no pasó nada. Otro caso más, donde se publicó información, se gastó recursos en investigaciones, se hicieron pesquisas y al final no pasa nada porque ya un juez, una juez, determinó que no pasó nada. Pero, también, nos vamos a otro tema que no tiene nada que ver con la administración pasada. El juez Felipe Fuentes no irá a presión, pagará multa por dos mil quinientos dólares. ¿Se acuerdan ustedes de aquel juez que iba en la motocicleta y que se le cayó un expediente por el área de Lomacobá relacionado con Financial Pacific? Bueno, el Tribunal de Juicio de Panamá leyó este lunes 10 de diciembre una sentencia contra el separado juez séptimo de penal Felipe Fuentes quien el mes pasado fue declarado culpable por la Comisión de Delito de Sustracción de Documentos Públicos. Esto es que se llevaba precisamente los documentos, el expediente para la casa y cuando venía de la casa, un lunes creo que fue, se le cayó el expediente y una persona lo encontró y lo denunció. Bueno, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo pidió una condena de 38 meses, tres años y dos meses de prisión. No obstante, los miembros del tribunal reemplazaron la pena por 500 días multas a razón de 5 dólares diarios pagaderos en seis meses al Tesoro Nacional. Esto hace un total de 2.500 dólares, señoras y señores. Como pena accesoria, a Fuentes se le impusieron 20 meses de inhabilitación de funciones públicas. Aquí hay situaciones graves para la Administración de Justicia, dijo Fuentes a su salida del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora. A Fuentes se le abrió un proceso en enero pasado por la supuesta sustracción de cuadernillos del expediente de la cuenta High Spirit de la extinta casa de valores Financial Pacific. Fuentes fue separado de su puesto temporalmente en febrero pasado después de que admitiera que se llevó los cuadernillos equivocadamente para su casa y cuando los iba a regresar a su despacho se le cayeron de la motocicleta que conducía. Los cuadernillos fueron encontrados por un ciudadano en la vía a Rayján, Panamá a la altura de Lomacobá quien los entregó al Ministerio Público y se abrió un proceso penal. Recuerden ustedes que vino aquí al canal y nos dio precisamente información relacionada con este hallazgo en el área oeste de estos cuadernillos que iban en un sobre y que se habían caído de una motocicleta pero ahora este señor lo condenan y le dicen no, pague dos mil quinientos dólares en dos años usted puede seguir en la vida pública y no tiene ningún problema. Miren cómo anda la justicia de este país señoras y señores así que ya simple y sencillamente el mensaje que se está enviando aquí en este país a los jóvenes a las futuras generaciones es de que aquí en Panamá el crimen sí paga aquí en Panamá violar la ley no representa ningún problema y no hay certeza del castigo la impunidad reina en este país y ese es el mensaje que le estamos enviando a la población en este momento qué porquería todo lo que está pasando y nadie sale nadie hace nada nadie protesta nadie mire lo que está pasando en Francia en este momento está con las piernas detrás por el presidente de Francia Macron mire lo que está lo que ha estado pasando en Nicaragua lo que ha estado pasando en otros países en Perú con la justicia que ha sido dura con la corrupción miren lo que en Brasil a pesar de todo lo que ha pasado también pero en Panamá aquí no pasa absolutamente nada un gobierno que comenzó con anuncios de transparencia de perseguir el delito de perseguir el crimen y han hecho que absolutamente nada el señor Varela va a salir del gobierno va a salir del poder dentro de 201 con las manos vacías en materia de justicia porque no va a tener nada que mostrarle a este país señoras y señores aquí también ahora lo que sigue en el caso Martinelli tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia saludos de España Judit Batiz gracias Judit dice que después del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la que declina competencia y avala todo lo actuado por el magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía en el caso de los pinchazos que se sigue el expresidente Ricardo Martinelli se deben cumplir una serie de trámites que dilataron cerca de un mes y medio al inicio del juicio oral por ejemplo la Secretaría General de la Corte debe fijar un edicto por cinco días para notificar a las partes de la decisión además se debe remitir el caso a la oficina judicial del sistema penal acusatorio así como el Ministerio Público hoy las víctimas de los pinchazos harán un pronunciamiento sobre la integración del tribunal de juicio que atendería este caso señoras y señores el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que remitir el caso del expresidente Martinelli a la oficina judicial del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora tras el fallo del 7 de diciembre en el que por mayoría de magistrados 7-2 declinó la competencia en el proceso por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad y peculado antes de ello los nueve magistrados deben firmar el fallo luego el documento será remitido a la Secretaría General de la Corte que fija un edicto por 5 días hábiles para notificar a las partes la Secretaría debe esperar 2 días hábiles más para hacer saber que se ejecutó este proceso así que esto va a llevar unos días esto no va a ser de hoy para mañana la audiencia me imagino yo que ya será para el próximo año 2019 en los primeros meses del año ya que estamos hoy a 11 y todo este trámite no le va a dar tiempo al órgano judicial el sistema penal acusatorio para llevar adelante el proceso así que esto por ahora señores lo que tenemos que ha sido lo más relevante que ha aparecido en los medios de comunicación que dice Aseo Capital acá dice Tiago no sé qué está pasando con Aseo Capital son en este momento que ahora tenemos ahí 6 24 minutos de la mañana así que vámonos entonces despidiendo momentáneamente y en breve más adelante tendremos más información Aseo Capital tuvo problemas los que hicimos pagos no aparecen wow mire usted mire usted así que vamos a tener que investigar qué es lo que está pasando con Aseo Capital esto es allá en el área de Chorrera así que vamos a investigar bien qué es lo que está pasando entonces yo me estoy despidiendo a las 9 de la mañana en RPC Radio vamos a tener a la licenciada Marta Luna no las becas nada la licenciada Marta Luna le va a atender todas las consultas que ustedes tengan a través de la línea telefónica en RPC Radio a las 9 de la mañana y vamos a colgar eso también en Instagram y en YouTube para que ustedes conozcan un poco más acerca de este tema del pago de impuestos de inmuebles a la Dirección General de Ingreso así que vamos a investigar eso del aseo capital allá en La Chorrera no se preocupen cuenten con eso bien chao que pasen excelente día